Buenas noches y gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. Medellín avanza con pasos de gigante en materia de movilidad sostenible. Un mejor transporte público, movilidad humana y como no, vehículos eléctricos, servem misiones, hacen parte de la estrategia para ir precisamente en esa dirección. ¿Qué tal Marcela? La meta es que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en Latinoamérica y para lograrlo está empezando por su transporte masivo. En la ciudad ya se encuentran los 64 buses eléctricos que serán operados en las líneas del Metro Plus. El propósito de la alcaldía de Medellín es que la ciudad tenga la flota más grande de buses eléctricos del país. Según la Secretaría de Movilidad, esos vehículos que operarán desde el 15 de diciembre evitarán la emisión de 3.666 toneladas de CO2 y de 88 kilogramos de PM2.5. A ambas medidas consideradas las principales causantes de la contaminación del aire en nuestra ciudad. Y en este mismo sentido, hace pocos días la ministra de Minas y Energía anunció que los buses eléctricos que rodarán por las calles de Medellín estarán exentos de IVA. Para lograr una movilidad sostenible es necesario diversificar las fuentes de energía que se utilizan en los diferentes tipos de vehículos. Así lo explicó la ministra de Minas y Energía, quien destacó el esfuerzo que se hace en Medellín por aumentar el parque automotor con los vehículos eléctricos. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el gobierno nacional para contribuir a este tema? Primero, la ley de movilidad eléctrica que se aprobó en el Congreso de la República, liderada por la ministra de Transporte, el ministro de Ambiente y todo el gobierno nacional. Esta ley establece que las ciudades con sistemas masivos de transporte público deben incluir automotores eléctricos y para esto brinda diferentes beneficios. Medellín ya lidera este tema con la llegada de 64 buses eléctricos. Estos buses van a tener cero IVA, cero arancel y adicional a eso, el 50% adicional a la inversión de deducción en la renta. Asimismo, la ministra reconoció que mientras se da una total migración a la movilidad eléctrica, el gas es la mejor opción. Un vehículo a gas reduce en un 96% el material particulado que llega al aire. El 80% de la contaminación en el Valle de Aburrala generan los vehículos y el otro 20% la industria. Expertos en movilidad eléctrica se reunieron en Medellín para poder analizar las perspectivas de la ciudad en esta materia. Aseguran que Medellín está lista y que las autoridades tienen un gran reto, tienen un gran reto de poder prepararse para garantizar que esos nuevos vehículos puedan tener su autonomía. Hoy expertos de capitales del mundo donde ya se han puesto en funcionamiento flotas de buses eléctricos comparten sus experiencias con las autoridades de movilidad de Medellín, teniendo en cuenta que en noviembre comenzarán a rodar por la ciudad 64 vehículos de este tipo. Yo creo que hay condiciones de topografía que hay que evaluar, extensión de las rutas, longitudes, no todas las rutas en principio parecerían tener la vocación para ser operativas con buses eléctricos. Los buses eléctricos tienen un rendimiento menor al del diésel en términos de autonomía. Santiago de Chile es líder en Sudamérica en movilidad eléctrica con 300 buses. Desde el Ministerio de Transporte aseguran que Medellín debe prepararse para garantizar la autonomía de los vehículos. De acuerdo al modelo de carga que el bus que se tome, eso requiere un despliegue de ingeniería importante para no afectar los consumos domiciliarios en determinadas horas. Según los exponentes, aunque los costos de inversión en movilidad eléctrica son mayores, los precios en las tarifas no deberían subir. Las tarifas no tienen por qué verse afectadas por la incorporación de flota eléctrica. Es simplemente el saber adaptarse a esa nueva forma de operar la flota, pero no debería, no tiene por qué en principio afectar a la tarificación. Medellín será la primera ciudad en Colombia en la que se implementará la movilidad eléctrica con una inversión de más de 75 mil millones de pesos. Pero otra de las grandes apuestas de la ciudad en movilidad es mejorar el servicio de transporte público. Para ello es necesario el compromiso de las empresas de buses que operan en toda la ciudad. Hasta el momento, más de 1.400 buses han sido renovados en la ciudad y la meta es tener renovada el 70% de la flota antes del año 2022. Según estimaciones de las propias empresas transportadoras, la inversión en la reconversión asciende a más de 400 mil millones de pesos y el propósito es tener buses que tengan menos emisiones de contaminantes a la atmósfera, que el servicio sea más ágil y cómodo y ofrecerle a los usuarios mayor seguridad en sus recorridas. Venimos evolucionando a la par de Medellín, porque Medellín es un modelo que va a seguir a nivel mundial. Por ende, nosotros como transportadores y todo el que sea, tener un compromiso y una identidad con la ciudad, pues tenemos que evolucionar en favor de la misma ciudad. No, tenemos que cambiar el chip, porque si no cambiamos, nos cambian. Ahí tenemos las plataformas, ahí tenemos la informalidad, ahí tenemos todos los días más motos. Entonces no podemos nosotros quedarnos atrás, tenemos que tener visión de futuro. Uno de los aspectos más relevantes dentro del sistema de transporte público y que se está implementando en Medellín tiene que ver con la instalación de 383 paraderos informativos que le ofrecen datos clave a los usuarios que se mueven por toda la ciudad en bus. De los más de 800 paraderos con mobiliario que tiene Medellín, 383 se convirtieron en paraderos informativos o inteligentes, con pantallas LED y mapas que ubican a los usuarios sobre las rutas y vías que deben tomar. Con los mapas, con las líneas de rutas, con el panel LED, el usuario va a poder también tomar decisiones. Por ejemplo, puede saber cuánto se demora su ruta en llegar al sitio. Entonces, si tiene afán, puede tomar decisiones de cómo movilizarse en ese momento. También podemos ver en el mapa muchos sitios de interés. El usuario puede saber que, de pronto, la ruta que ha usado siempre no es la única que la lleva, digamos, al lugar donde quiere llegar o a su lugar de destino, ¿cierto? Usted, como usuario, se ha cruzado con uno de estos nuevos paraderos, pero no sabe cómo funcionan. Aquí se lo contamos. El usuario puede ver todos los puntos de interés, digamos, más importantes de esa ruta. En los cuales tienen parada autorizada. Cada punto corresponde con un paradero que también tiene información para el usuario. El usuario también puede identificar fácilmente dónde está ubicado, viendo el círculo que tiene el color invertido, es decir, el borde blanco, e indica, usted está aquí, estamos en Universidad Luis Amigo. Si el usuario quisiera saber cuáles de estos puntos de recorrido le son de utilidad, el usuario puede comprender que, si se sube a la Universidad Luis Amigo, faltaría por recorrer en el trayecto de la ruta estos puntos. Podemos ver los tiempos, cuándo va a llegar el transporte, entonces esto la verdad me parece innovador y muy chévere, pues como para nosotros que salimos de la universidad, algo muy, pues muy, muy bacano conocer sobre esto. Son interactivos y funcionales. En sus pantallas muestran el tiempo de espera a la próxima ruta en arribar al lugar y el pasajero podrá conocer, por ejemplo, las rutas que circulan por esa zona y los destinos a donde puede o quiere llegar. Me parecen muy interesantes y muy útiles porque, por ejemplo, yo no soy de Medellín, no conozco todo Medellín y esto me serviría mucho para ubicarme, para de pronto saber si voy a tal lugar, de pronto cuál me sirve. Las autoridades de movilidad proyectan la instalación de una pantalla lateral en más de 100 de estos paraderos para que los pasajeros o usuarios puedan digitar su ruta de origen y destino y un panel con sistema braille para que personas con discapacidad visual puedan usarlos. La renovación de la flota también incluyen a 600 buses que tienen plataforma de acceso que son utilizados por personas con algún tipo de discapacidad. Les agradezco todo lo que han hecho por mí y por mi hijo. La historia de mi hijo fue que él nació y a los ocho meses le dio una parálisis cerebral. Antes botaba yo mucha plata en los tases o en los carros particulares. Ahora los buses tienen una cosa como una palanca larga que la tiran al suelo para uno puede subir el incapacitado en una silla de ruedas y ya lo va subiendo, lo va subiendo hasta que lo nivela, hasta que ya lo entra el bus. Ya lo puedo llevar más fácil a terapia porque ya me sale más favorable el transporte. Yo le agradezco a la alcaldía de Medellín que han estado presentes siempre con mi muchacho ayudándome. Ya los saco más fácil en esos carros. Ya lo veían en las imágenes, el transporte público de Medellín cada vez busca mejorar su infraestructura para prestarle un mejor servicio a la ciudad. Aparte de buses menos contaminantes y con acceso para personas con movilidad reducida, la ciudad también cuenta con carriles solo bus para hacer más rápido el desplazamiento de los usuarios. Mónica, esta noche en punto de giro haremos un recorrido por los avances de Medellín en materia de transporte público y asimismo analizaremos qué falta para que el servicio que hoy prestan los transportadores de la ciudad sea el mejor para los usuarios que usan el sistema. Bienvenidos. 9 de la noche, 10 minutos. Bienvenidos a punto de giro. Ya lo veían ustedes en nuestra parte inicial, cómo hoy vamos a destacar los avances en el transporte público de nuestra ciudad y cómo sin duda estas estrategias facilitan la movilidad de todos los ciudadanos, pero además de los que no son de Medellín, que llegan y que encuentran opciones para desplazarse fácilmente en nuestra ciudad. Medellín mejora su transporte público. Ese es nuestro tema del día y queremos que ustedes participen con nosotros respondiendo a la pregunta ¿qué recomendaría para mejorar el transporte público de Medellín? ¿lo utiliza? ¿Sí o no? Llámenos al teléfono 268-6033 y cuéntenos sus opiniones. Aquellos que también lo quieren hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba telemedellín y nos pueden mencionar con el numeral punto de giro TM. Así es, Mónica, tenemos entonces a dos personas muy queridas por nosotros en punto de giro para hablar sobre este tema y para responder a quienes nos van a empezar a llamar y opinar sobre qué recomendaría para mejorar el transporte público en Medellín, qué mejor para recibir esas recomendaciones que el secretario de Movilidad de la ciudad, Humberto Iglesias. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Un saludo para Mónica, para Jaime, por supuesto a todas las personas que nos ven a esta hora desde sus casas y bueno, aquí muy atento a resolver todas las dudas y que podamos hablar mucho del transporte público en nuestra ciudad. Tenemos mucho para contar, muchas experiencias por conocer, por eso tenemos también a Jaime Sánchez, él es director operativo de la empresa Autobuses El Poblado, Laura L. S. S. A. Jaime, bienvenido. Buenas noches, Marcela. Mónica, señor secretario, por aquí estamos recibiendo la invitación del señor secretario para este tema que es tan importante para la ciudad. Y sí que vamos a aprovechar su visita y la del secretario y sobre todo a resolver dudas de la ciudadanía que sabemos van a estar ahí pendientes de nuestro programa y se van a comunicar con nosotros. Secretario, empecemos. Ahí veíamos incluso al inicio del programa muchos avances en diferentes aspectos que tienen que ver con la movilidad, pero todos estos sin duda poniendo la seguridad vial como prioridad. Sí, digamos que hay algo muy importante que encabeza el alcalde Federico Gutiérrez hicimos como nuestro modelo de ciudad en materia de movilidad. Nuestra ciudad en los últimos 10 años ha incrementado en 900 mil los vehículos que circulan a diario por Medellín. Entre motos y por supuesto vehículos particulares se han incrementado 900 mil vehículos en los últimos 10 años mientras que la infraestructura vial ha crecido cerca de un 3%. Entonces que se han aumentado los tiempos de desplazamiento por supuesto que se han aumentado los tiempos de desplazamiento. Que se han aumentado las congestiones en algunos sectores también se han aumentado las congestiones porque nunca la infraestructura vial es capaz de soportar el ingreso de vehículos en una ciudad. Entonces por eso nuestra principal bandera en materia de movilidad es fortalecer el transporte público legal. Fortalecer el transporte público masivo el colectivo que es el caso que tenemos aquí con Jaime de los buses de nuestra ciudad y también el individual que son los taxistas de Medellín. Entonces lo que venimos haciendo es eso fortaleciendo todo este servicio y mire yo creo que en Medellín si algo aprendimos de esas épocas de los 80 y de los 90 que fue tan difícil para nosotros fue la resiliencia y el juntarnos para las cosas buenas. Cuando nosotros llegamos en el 2016 y nos encontramos con estos temas de contingencia ambiental que no era la primera vez que sucedían que venían de años anteriores pero que la decisión que tomó el alcalde fue publicarlo y combatirlo lo vimos fue como una oportunidad. Si era la primera vez que lo conocíamos. Era la primera vez que lo conocíamos pero no la primera vez que estaba pasando en la ciudad. Entonces lo primero que hicimos fue arrancar a ver esto como una gran oportunidad y nos unimos con el sector privado nosotros como sector público y aquí yo tengo que reconocer a que los transportadores de Medellín de una manera decidida dijeron queremos contribuir con la calidad del aire empezar a no hacer renovación de flota de buses se tenía pronosticada una renovación a 20 años de toda la flota de buses de Medellín y logramos con la voluntad de los transportadores reducirlo a 5 años. y decir venga contribuyamos de manera decidida a la calidad del aire entonces primero renovación de la flota y esto no solo es calidad de aire no es solo salud sino que también es confort para el usuario porque definitivamente lo que queremos es empezar a combatir ese crecimiento del parque automotor. ¿Cómo se hace esa lectura secretario de que la gente habla de sostenibilidad la gente quiere contribuir con el medio ambiente la gente quiere estar como en un grupo en sociedad pero en el momento de buscar su movilidad quiere lo rápido lo fácil y sigue en sus vehículos y no todo el mundo se apropia del sistema del transporte público como deberían o como se espera ¿cómo se ha hecho ese incremento o qué tanto ha sido de la gente migrar realmente al transporte público con todas las posibilidades que se les está dando? Yo lo primero que creo es que efectivamente la gente no encontraba una solución de transporte público eficiente moderna seguro y ágil por eso precisamente empezamos a renovar flota hacer carril preferencial los paraderos que estábamos viendo al inicio que se llegue toda una tecnología distinta que se educa que las personas se bajen de su vehículo particular y se monta el transporte público los resultados que tenemos a 31 de diciembre del año 2018 es que en los últimos cuatro años luego de cada una de estas inversiones luego de empezar a creerle a fortalecer el transporte público se han incrementado en cerca de 400 mil personas en el servicio de transporte público tipo bus ¿esto qué quiere decir? que ya la gente está sintiendo el cambio que la gente está viendo los paraderos y le gustan está viendo los buses y le gustan que está viendo que en el carril preferencial van a una velocidad mejor que si fueran en el taco por los sectores normales entonces vemos que esto ya se está sintiendo en la ciudad y que hay una oportunidad de mejora por supuesto que hay una oportunidad de mejora que tenemos que seguir mejorando de la mano de los transportadores de los conductores y de cada una de las personas también que utilizan el transporte público por supuesto eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer pero que ya arrancamos un camino que no tiene reversa en fortalecer el transporte público también es muy importante que quede esa sensación Jaime Sánchez Charriz director operativo de la empresa de autobuses El Poblado Laureles háblenos un poco del negocio y cómo ese negocio tiene o tenía que ir de la mano con estas políticas públicas cómo se integran y cómo ha sido la evolución del negocio Bueno Básicamente esto no es un negocio es una industria es una industria que como industria tiene que evolucionar Usted además es hijo de conductor Yo soy hijo de chofer de chofer nieto de chofer pero con una visión de empresario de industria y de empresario de chofer de la empresa Autobuses Poblado es una empresa que tiene ya casi 70 años en el mercado hace poco en el 2006 cumplimos 50 años ya con una fortaleza empresarial el abuelo que es de los fundadores de la empresa en enero cumplió 100 años todavía está vivo Qué belleza ¿Cómo se llama él? Francisco Abel Sánchez Un saludo Don Francisco Todo corazón Él y mi papá son mi vida Cierto Bueno Es otra cosa Este negocio es una industria que hay que fortalecer y la única manera de fortalecerla es acompañando uno de lo que forma parte y lo que forma parte es la ciudad y lo que forma parte son los organismos o los dirigentes de la ciudad acompañando políticas Esa es la única manera que tienen una industria que es con derecho a lo público Es decir nos encaminamos a un servicio público que nos encomendó el Estado y tenemos que prestarlo de la mejor manera Eso se basa Aquí no hay ninguna discusión Hay que hacer bien las cosas para que la gente vuelva al transporte público Marcelo Abraham hablaba de qué era lo que estaba pasando con el transporte y es que la gente está tomando conciencia de lo que está pasando en la ciudad No podemos seguir inmovilizados como decía el doctor Humberto No podemos seguir en el taco No podemos seguir gastándonos los recursos Así tengamos toda la idea condicional el mundo el tiempo no se recupera ¿Cierto? Y la mejor manera es empezar a ejecutar políticas públicas acompañadas de la mano de los privados que están ejecutando este servicio Ajustes internos que se han hecho desde la empresa también así como en la Secretaría el Secretario nos hace un balance de todo lo que se ha hecho el balance que ustedes entregan a nivel de mejoras en el transporte en la parte por ejemplo de flota ¿Cuál ha sido? Es que es básicamente lo mismo o sea esto es un gana-gana ¿Cierto? Es un gana-gana que si bien resulta hay una inversión que hay que hacer cuantiosas pero se tiene que reglas en el mismo resultado final del negocio ¿Cierto? Es decir yo invierto en flota nueva una flota que tiene unas mejores eficiencias energéticas mejores consumos de combustible mejores rendimientos son vehículos más bonitos la gente pues disfruta ya el volverse a montar en ellos Y es muy agradable cuando uno se sube a un bus cómodo en buenas condiciones sin duda la experiencia de movilizarse en transporte público es diferente Claro sumado a oportunidades de conectarse con todas las ciudades o sea venimos trabajando de la mano de la administración para buscar de la mejor manera pues buscando todo el equilibrio económico poder tener ajustes por ejemplo en el tema de tarifas que nos permitan entrar a una red de transporte general del Valle de la Urra por ejemplo Vamos a recibir la primera llamada desde el barrio Manrique Jair Escudero ¿Qué recomendaría para mejorar el transporte público en Medellín? Jair buenas noches Buenas noches Yo comentaba que acá nosotros tenemos desde la ruta alimentadora contamos con cuatro buses pasa uno cada 15-20 minutos no sé cómo incrementen o la frecuencia de estos buses o que incrementen también la cantidad de ruta alimentadora Perfecto tenemos precisamente aquí al secretario para esa inquietud muchísimas gracias por su llamada desde el barrio Manrique Bueno un saludo a Jair en Manrique por supuesto a toda la gente buena que tenemos por allá en Manrique efectivamente ahí estamos tratando de hacer unas eficiencias en las rutas aquí tenemos una empresa que viene prestando el servicio y que venimos optimizando cada vez más la manera en cómo prestan el servicio ellos tuvieron una reestructuración hace poco lo que han venido haciendo es adquiriendo nuevos vehículos y lo que queremos es que esa frecuencia que tenemos en ese sector por supuesto favorezca a cada una de las personas que toman ese bus y que no les toca esperar esas frecuencias tan largas como nos decía Jair de 15 minutos sino que sea una frecuencia idónea para poder tomar y ser más óptimo en ese servicio público Perfecto Medellín mejora su transporte público ¿qué recomendaría para mejorarlo? esa es la pregunta que le estamos haciendo hoy a ustedes nuestros televidentes que se comunican al 268 60 33 o en arroba telemedellín con el numeral punto de giro tm Secretario hay algunos puntos que son digamos que son más activos en términos de utilizar el transporte público en la ciudad ¿cuáles son o incluso cuáles son en los que menos se utiliza o se hace un bien uso de ese transporte que tenemos a disposición en Medellín? Bueno yo creo que el principal afluente que tenemos de transporte público en nuestra ciudad es el metro de Medellín el metro de Medellín está moviendo cerca de 800 mil pasajeros diario por eso la importancia que tiene este sistema por eso la importancia que tiene que lo queramos que lo cuidemos y el año pasado el metro tuvo algunas contingencias y fallaba y uno yo recuerdo que veíamos la gente colapsada a la ciudad entonces ahí lo que demuestra es que la gente si está utilizando el transporte público y también por supuesto los buses son otro gran afluente en nuestra ciudad no solo ya las rutas urbanas sino también como ya la ruta metropolitana cada vez estamos en una ciudad conurbada donde cada vez esto se viene comportando de una mejor manera y yo les cuento este dato nosotros hoy en Medellín estamos movilizando en un sistema de transporte 100% público y 100% eléctrico 950 mil personas a diario eso ya son temas de decir estamos apostándole muy fuerte a la sostenibilidad aquí tenemos el metro el tranvía y los cables que es un sistema 100% público y 100% eléctrico y que la gente por supuesto está utilizando mucho pero también vemos como los buses de Medellín reitero con toda esta estos temas de paraderos de modernizarse de las plataformas de accesibilidad también viene mejorando las personas la calidad de satisfacción que tienen con el servicio de los buses ya lo veíamos en la encuesta de Medellín cómo vamos donde cerramos con casi que el nivel de satisfacción más alto en toda la historia del servicio público tipo bus en Medellín entonces yo creo que se vienen combinando y la idea es que tanto el metro desde el masivo como los buses desde el colectivo y el individual por supuesto de los taxis se logren complementar para que puedan las personas estar moviéndose por la ciudad vamos a hacer una primera pausa y mientras tanto Jaime lo dejamos para que vaya buscando daticos y cifras de cuánto se mueven diariamente en las rutas que ustedes tienen a cargo que es una flota de 342 buses 400 familias que se benefician de ese trabajo porque son los conductores y sus familias los que viven de ese transporte y cifras así las puede ir recogiendo mientras vamos a esta primera pausa Medellín mejora su transporte público qué recomendaría para mejorar el transporte público en las ciudades en nuestro tema hoy en Punto de Giro ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Son las 9 de la noche 26 minutos seguimos en Punto de Giro hoy hablando de cómo nuestra ciudad avanza y mejora en su transporte público Jaime a la ciudadanía le cuesta bajarse del transporte particular de su carro de su moto y subirse al transporte público utilizar en este caso los buses o el transporte público colectivo ¿por qué? ¿qué creen ustedes y que se han encontrado también en ese día a día del ejercicio? No es que esto es básico o sea la gente no se baja del bus porque es que del particular porque es que el vehículo particular todavía sigue siendo un símbolo de estatus ¿cierto? o sea yo tengo mi carro y yo me apropio pues de 10 metros cuadrados de vía para mí ¿cierto? cuando le voy a dar prioridad a un vehículo que tiene 15 metros cuadrados de ocupación pero lleva 40 personas ¿cierto? no hay conciencia no hay conciencia en eso pero poquito a poquito la gente va logrando entenderlo ¿cierto? o sea las generaciones tienen un pensamiento diferente están más conscientes de lo que se está generando en el planeta ven lo que está pasando con no cuidar sus entornos entonces le están apuntando a modelos más fáciles y de pronto usted habla de un estatus pero un estatus también muy revaluado porque en otros países eso no existe y las personas con más estatus son las que más utilizan el transporte público es el privilegio son los que más tranquilos se montan se cambian los tenis y se ponen después unos tacones y salen y trabajan aquí estamos llegando a ese pensamiento pero poco a poco se logra o secretario no se ha ido logrando de todas maneras un cambio en ese sentido sí yo siento que en estos momentos tenemos mayor conciencia y yo creo que el tema ambiental y el tema de seguir combatiendo el cambio climático nos ha ayudado mucho para eso pero como tú lo decías nosotros vemos que en las grandes ciudades del mundo los grandes presidentes de las empresas se mueven en metro se mueven en transporte público y digamos es símbolo de estar cool de ser una persona moderna de estar bien utilizar la bicicleta utilizar el transporte público y hay algo muy importante y es algo que se llama la intermodalidad del sistema de transporte público y es que podemos coger la bicicleta y movilizarnos hasta cierto sector hay coger un metro luego coger el bus y eso es lo que también queremos hacer en Medellín y lo queremos hacer ojalá con la misma tarjeta que es la tarjeta de ciudad que es la tarjeta cívica y que con un mismo tiquete yo me puedo montar al bus después me pase al metro al tranvía al metro plus con la misma tarjeta y cojo la bicicleta y digamos eso es también proponerle a las personas nuevas alternativas y que efectivamente entremos en una conciencia donde lo cool no es llegar en un vehículo 4x4 diésel yo sola en un carro yo quisiera como complementando esto los primeros ejercicios que se dieron de eso de esa complementaridad de modos de esa modalidad fue cuando empezamos con la ruta de integrados el secretario hablaba ahorita de los 900 casi el millón de pasajeros que tiene el metro pero el millón de pasajeros que lleva el metro más de la mitad llegan en bus el territorio del Valle de la Burra hace algo más de 13 años cambió todo el esquema de alimentación al metro y fue donde el metro cogió fuerza y la gente entendió lo que era el valioso tiempo de moverse en el metro de utilizar los vehículos alimentadores llegó la cívica pues también con su capacidad para que la gente pudiera tener un ahorro en su pasaje y potenció el uso del metro ahora en el metro está llegando a unos niveles que probablemente generan incomodidad en algunas horas pero hay que seguir explorando modos hay que seguir abriéndole la puerta a los otros modos en las épocas de contingencia se ha visto la importancia que tiene el transporte público colectivo para atender esas contingencias en el escenario donde no existieran buses en el valle de la urra moriría todo el mundo moriría de impaciencia la gente en las estaciones esperando ver qué hace seguimos entendiendo esto como modos que se complementan aquí no hay un modo que compita al otro hay un modo que se estructura un día sin buses nos morimos el día que el metro se paraliza totalmente ya debe estar completamente integrado ya no hay marcha atrás no aquí ya esto devolverse es muy difícil lo que seguimos es buscando otro tipo de hacer ágil el transporte las opciones con el medio de pago el transporte no puede seguir siendo que incremente incremente porque la gente cada vez va a tener menos posibilidad de acceder al mismo transporte vamos a saludar a Wilson Vanegas que nos llama desde el 12 de octubre Wilson buenas noches bienvenido a punto de giro buenas noches bienvenido adelante cuéntenos usted qué recomendaría para mejorar el transporte público lo utiliza si mucho desde que lo crearon cuál es inquietud adelante mi aporte sería primero mirar el tema de la capacitación a los conductores para interactuar con los usuarios muy importante eso y también para mirar el tema de los ingresos a los barrios que se está poniendo algo muy pesado por el tema de que ya las calles volvieron unos parqueados públicos y pienso yo que con las plataformas ilegales que se han creado puede ser que ya mucha gente consigue su carro y no solo uno sino dos tres para 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 crearlo como negocio entonces de pronto una miradita por estos barrios de por acá que el ingreso es bastante complicado para llegar por acá Wilson muchísimas muchísimas gracias por su llamada y qué buenos aportes nos hace a esta hora sí claro en punto de giro empecemos con ese tema de la capacitación a los conductores eso me parece clave cómo trabajan ustedes también para garantizar que ellos tengan esa actualización que se necesita para atención al cliente para también el manejo de movilizarse y conducir tantos pasajeros en un vehículo bueno eso es eso es parte de lo que se viene desarrollando en ese entender que juntos es mejor juntos es mejor es la administración pública y los operadores privados actualmente se vienen desarrollando talleres de la Secretaría de Movilidad para los conductores de servicio público desarrollando una metodología en algún momento tratamos de establecer unas alianzas con las universidades para que tuvieran acceso a educación a otros niveles educativos y a otro tipo de educación para la actividad que realizaban y venimos en eso las empresas también tienen permanentemente que estar con sus conductores en programas de capacitación de actualización de normatividad buscando el desarrollo de las competencias de cada uno de sus personajes pero el secretario nos puede ampliar el tema de los convenios que se están realizando por ejemplo con el metro en el tema de capacitación de conductores que son mucho más bonitos pero si yo no me voy a poner a hablar de eso porque eso es de la magia que él ha tenido con este negocio de lo que nosotros hemos llamado ese punto donde el universo ha confabulado a favor de todos y nos hemos entendido y nos hemos entendido que esto es de todo esto es una responsabilidad de muchos actores secretario con el centro integrado para gestión y control de buses la situación ha cambiado mucho por lo menos está muy distinto de lo que le tocó a uno cuando estaba yéndose para la universidad que uno se montaba y no se había sentado ya el bus había arrancado y caía uno a la última banca porque la cultura y la conciencia que tienen los conductores y también los pasajeros porque es responsabilidad de todos ha sido muy distinto ¿qué ha cambiado? ya con este centro integrado para gestión y control hay monitoreo permanente si llevan las puertas abiertas los buses si recogieron donde no es ¿qué se puede contar de todo ese avance? es increíble sí, eso es de los grandes avances que tenemos en la ciudad yo les voy a arrancar contando esta anécdota ahorita nos cuenta porque se está riendo porque le voy a contar una anécdota son 39 empresas de servicio público en la ciudad y ustedes se imaginarán hace tres años cuando me les paro yo al frente a las 39 empresas incluyendo a Jaime a decirles tenemos que hacer gestión y control de flota eso es como ponerle un dispositivo un chip estilo GPS a cada uno de los buses de la ciudad y empezarlos a controlar empezarlos a medir empezar a ver si ya las puertas abiertas o cerradas en esa oficina los miran ese es el cerebro de la movilidad y ahí los estamos monitoreando y resulta que me decían algunos de ellos que para que eso pasara se tenían que alinear todos los astros y yo lo que les decía es que precisamente el alcalde me había puesto aquí era para alinear los astros y para alinearlos a ellos y ya hoy de los 3.300 buses que tenemos en nuestra ciudad operativos ya tenemos cerca de 2.300 buses con este dispositivo o sea que los estamos midiendo y esto no tiene otra función distinta es a mejorar el servicio yo lo que les he expresado siempre a los transportadores es que mi única finalidad como secretario es que el servicio de transporte público cada vez sea mejor que el usuario final cada vez esté en un mejor estatus y que el símbolo de estatus que hablaba ahorita Jaime se lo dé es un buen sistema de transporte público y aquí hay algo que tú decías Marcela también muy importante yo trato de coger bus de vez en cuando para hacerles también una especie de auditoría de si están funcionando bien de que estemos hablando bien y cuando veo muchas veces que los buses no están parando los conductores no están parando los paraderos autorizados me le voy al conductor y le pregunto venga usted por qué no me está parando en el paraderos tan de malas que se le pone el secretario y dicen tan de malas como me va a tocar a mi secretario él va a mi primer día y saben de qué me he dado cuenta que también tenemos que culturizar a los pasajeros claro lo que decíamos nosotros es el conductor claro y no nos para el conductor en ese momento le gritamos le decimos me va a llevar para la casa le empieza a pegar eso ya no se puede y sigue pasando porque el mismo usuario le exige al conductor que le pare en cualquier lugar o si le pone la mano en la calle y no le para entonces también dice pero por qué la risa Jaime un poquito lo que se pueda contar al aire usted fue de los que le dijo hay que linear ¿cómo nos va a poner un chip? no, no, no esto es una parte de esta evolución que es necesaria en el transporte lo que pasa es que la tecnología ha jugado a favor de nosotros lo que pasa es que es fácil es difícil a veces que llegue para controlar entonces cuando es para controlar se vuelve un lío a nadie le gusta que le tengan el ojo puesto que le estén diciendo qué tiene que hacer entonces es un trabajo que hay que ir de a poquito tumbando cosas eso es para bien de todo el mundo empiezan a lucir pilares como la seguridad que empieza a surgir con estos temas ya de control es mucho mejor hasta la misma seguridad de los vehículos en algún momento se vio beneficiada porque hubo una época donde los vehículos los estaban robando y ya con estos dispositivos era diferente la cosa la seguridad del conductor todo la seguridad del usuario cierto el que el usuario tenga certeza o que pueda decir a qué velocidad va por dónde va que no le puedan sacar la ruta por cualquier lado ¿qué más mide? por ejemplo eso velocidad ¿qué otro tipo de aspectos al interior del bus se controlan ahí? o sea tiene la ubicación porque los vehículos pues al ser de servicio público colectivo tienen un trazado que seguir cierto entonces eso lo único malo es que esto todo genera sanción todo está en el código de tránsito es sancionable entonces el secretario si a eso le gusta nosotros no nosotros no nos gusta que sea que sea punitivo que sea de plata que sea educativo sí y en un proceso más adelante pues de pronto genera la multa pero el tema de velocidad puertas abiertas a uno tampoco le gustan pero toca pero eso es necesario velocidad puertas abiertas desvío va a llegar desvío de ruta va a llegar un punto en la capacidad del carro cierto o sea que el carro lleve los pasajeros para los que está autorizado que no haya sobrecupo que no haya sobrecupo eso es básicamente lo otro importante que empieza a generar a generar datos para nosotros para la ciudad o sea para nosotros para administrar el negocio para la ciudad para generarle datos de llegada a los usuarios que están en la vía esperando el transporte cierto que es un tema claramente que en la introducción lo veíamos de los paraderos que va a ser que es muy novedoso o sea ese va a ser como lo del túnel con el video de Bogotá que allá tengan el semáforo y aquí ya vamos con paraderos diciéndonos cuánto falta para que llegue el bus cierto así va a pasar o sea ya el usuario en los principales corredores hubo una apuesta de 675 paraderos cubiertos en un principio y casi la mayoría de esos paraderos están adecuándose para recibir información que transmiten los vehículos de información al usuario de saber qué ruta pasa por el lado y usted no ha hablado del aplicativo de TPM o sea yo veo esos paraderos y me da una alegría no es es admirable paro y paro y miro y me dan gracias de pitar porque es que son son muy bien diseñados y tienen información lo veíamos al inicio del programa con la niña que no era de la ciudad que decía yo no soy de esta ciudad y me sirve perfecto porque no me conozco todos los barrios no me conozco todos los nombres pero tiene el paradero con los puntos claves si yo creo que que este es de los grandes avances que hemos tenido en movilidad sostenible y en transporte público estos paraderos 383 tienen dos fases la primera fase que iba hasta el 31 de julio era instalarlos todos instalar todo el mobiliario instalar los mapas instalar los paneles LED y en este segundo semestre antes de finalizar el año ya los veremos transmitiendo en tiempo real toda esta información entonces de manera que Medellín viene evolucionando mucho en tema de transporte público seguramente reitero nos falta mucho por seguir avanzando pero vemos unos avances muy importantes y para complementar la pregunta que nos hacían ahorita ya tenemos un convenio con el metro de Medellín para que esa cultura que es la cultura metro trascienda también a los buses de la ciudad y estamos capacitando a los propietarios capacitando a los conductores y también capacitando ya a los usuarios del transporte público para que logremos mejorar todo el sistema Wilson Vanegas que nos había llamado el 12 de octubre nos había hablado también de los carros que se parquean en los barrios y que eso hace que sea más difícil el acceso a los buses y plataformas ilegales tengamos esos dos puntos secretario pendientes para darle paso a una llamada a esta hora del barrio La Candelaria nos llama William Duque William buenas noches bienvenido salimos para todo el programa y bueno y mi propuesta pues sería lo primero pues capacitar bien a los conductores de los autobuses ya porque vemos que en muchas ocasiones los conductores van frenando bruscamente o en fin yo creo pues que tenemos que si son personas que realmente están prestando un servicio de esta calidad pues lo primero que tiene que medir el tema de la frenada ya porque muchas veces van frenando van frenando como lo hacen los conductores estos de la guerra del contado y bueno y lo segundo la otra propuesta que tengo es referente al tema de los cargiles del metro plus estamos viendo acá por el barrio Aranjuez por Manrique la 45 que eso está totalmente invadido por el tema de las motos entonces ¿cuál era mi propuesta? mi propuesta era ¿por qué no dotamos los autobuses de cámaras de fotodetección? ya como lo hacen en otros países como lo hacen en París como lo hacen en Madrid España que los autobuses van girando por el carril y inmediatamente van tomando las fotomultas a todos los vehículos que están obstaculizando el carril de todas maneras feliz noche muchas gracias muchas gracias a usted William por sus propuestas no solo para para buses para todo el carril que no le toque incluso lo decía lo decía Jair cuando llamaba y decía también otro de nuestros televidentes que decía claro a veces en las vías el de Manrique decía alrededor pues hay carros que están parqueados y no permiten el de 12 de octubre de acuerdo digamos que aquí yo arrancaría con algo la magia que tiene la movilidad es que es un problema de todos pero la solución también está en todos aquí tiene que haber un tema de corresponsabilidad nosotros por supuesto de la Secretaría de Movilidad haciendo operatividad luchando contra el mal parqueo tratando de que las motos no invadan los carriles preferenciales o los carriles exclusivos de MetroPlus pero también donde está quedando el compromiso de cada uno de los habitantes de esos sectores para que la movilidad fluya en estos momentos hay sectores de la ciudad donde entre el 40 y el 70% de la malla vial está siendo cooptada por el mal parqueo esas son cosas que parten de la naturaleza del ser humano y también lo que tenemos es que lograr ese mismo concientización que estamos teniendo con el transporte público con el medio ambiente con un mejor país con una mejor ciudad también con mejores comportamientos ciudadanos especialmente el de no parquear o el de no invadir esos carriles sin embargo teníamos que seguir combatiendo desde la secretaría con operatividad el tema de mal parqueo el tema de invasión a estos carriles exclusivos y yo diría algo la cultura ciudadana se logra de tres maneras la primera con educación la segunda con cultura ciudadana que lo venimos haciendo en nuestra ciudad nosotros le creemos por filosofía del señor alcalde a la cultura y a la educación como los motores transformadores de la sociedad pero la cultura ciudadana también se logra con algo que es muy importante y esa autoridad y el ejercicio de ella vemos como muchos de nosotros viajamos al exterior estamos en cualquier país y nos portamos bien de la noche a la mañana nos da miedo parquear mal hacemos la fila tenemos un mejor comportamiento porque también nos da temor lo que pueda pasar entonces por supuesto que seguiremos con autoridad con ejercicio de ella pero también pedimos una ayuda muy especial y es a cada uno de los habitantes al que parquea mal al que no está haciendo bien sus cursos de tránsito sus señales de tránsito cumpliéndola que tiene que también empezar por cada uno este comportamiento ¿Qué tal esa propuesta que dijo él al final que le hacía referencia a otros lugares del mundo el de las fotomultas se ven los buses Jaime se ve poniéndole controlando el bus la vía y además las fotomultas yo creo que ahí hay temas que pueden ser desarrollados por el Estado en su operación de transporte ahí tienen los vehículos de MetroPlus que ensayen y nos cuenten sería interesante pero es que los de MetroPlus sí pueden estar en ese carril no, no, por eso que el ejercicio lo haga MetroPlus el televidente ha hablado del carril del BAU en Madrid entonces claro es un carril exclusivo vamos poniendo cuidado nosotros somos como cieguitos vamos solamente por los carriles preferenciales que ha demarcado la administración que han tenido para nosotros un muy alto beneficio uno tiene que reconocer pero el tema de cámaras dejemos primero que ensayen ensayen con los vehículos de MetroPlus con los eléctricos que ensayen que le pongan la tecnología también a los eléctricos y nos cuenten cómo les va y ahí vemos a ver qué hacemos después del corte yo quiero preguntar una cosa del carril de Solobus después de esta pausa aprovechamos para hablar de Solobus aquí descargué también TPMED el aplicativo del transporte público ahorita también lo conversamos cuando regresemos de esta pausa esto es punto de giro hoy estamos hablando de cómo evoluciona la movilidad y el transporte público de la ciudad ya regresamos Estás viendo Punto de Giro 9 de la noche 50 minutos estamos en directo hoy en punto de giro hablando sobre Medellín mejora su transporte público y tenemos abierta una pregunta a los televidentes y es qué recomendaría para mejorar el transporte público en la ciudad durante el programa hemos estado con el secretario de movilidad de Medellín Humberto Iglesias y con el director operativo de la empresa autobuses el poblado Laureles Jaime Sánchez de los muchos temas que hemos hablado antes de salir a esta segunda pausa hablamos de los carriles preferenciales y este carril solo bus que en algunas partes digamos que quita un pedacito también de la de la circulación para los vehículos particulares un ejemplo en la avenida el poblado uno ve que los carros particulares por obligación deben entrar al carril solo bus para meterse a la avenida ¿qué tanto rato puede estar uno en ese carril y que no sea el momento en que está el guarda de tránsito le dice usted va en el carril que no es cualquiera de los dos que me lo aclare yo arrancaría diciendo algo dentro de los grandes propósitos como decía que tiene esta administración es fortalecer el transporte público favorecer donde van 40 o 50 personas por encima de donde a lo sumo van 4 o 5 personas y muchas veces en ese vehículo particular solamente va una sola persona entonces lo que quisimos hacer con este carril preferencial era mejorar las condiciones en el desplazamiento de las rutas de buses de todos esos sectores la última medición que hicimos de este carril preferencial nos indica que en promedio en todos estos carriles se ha mejorado el tiempo de desplazamiento en un 11% mejorar un 1% en términos de movilidad es bastante complejo ahora usted imagínese un 11% o sea esto está funcionando quisiéramos que funcionara mejor sobre todo con cultura que la gente lo entienda mejor que los conductores de bus lo respeten más pero vemos que ya vamos en ese camino cuando lo podemos utilizar o cuando no el carril está diseñado para que algunas personas que tengan que ingresar de hecho está delineado con la señalización que le va llevando el carril para que pueda ingresar pero rápidamente pueda salir o sea si ingresa es para voltear a la derecha y ahí mismo se encuentra la salida para cargar y descargar y que ahí mismo vuelva y salga entonces la señalización te va llevando pero la idea es por supuesto que se respete para los buses como lo digo es un carril preferencial y es privilegiando el desplazamiento de estos buses en esta zona ¿Qué dicen los conductores? No, no en esto hay buen recibo lo que pasa es que uno quisiera más quisiera más kilómetros de ese tipo de vía lo que pasa es que todos reclamamos el derecho a la vía yo lo que digo es que la vía tiene que ser para el modo que lleve más cantidad de gente o sea los buses como lo hablaba anteriormente en un poco espacio llevamos 40, 50 personas ocupando pocos metros cuadrados de vía en esto hay una polémica pues con los otros modos de transporte público los taxis también tienen quieren utilizar su carril pero básicamente esto está diseñado es para privilegiar la gente que usa el transporte público sea colectivo o sea en taxi individual pero público pero que sea público hay otros modos públicos que aparecen ahí complementarios que no es el caso traerlos pero eso sí tiene una gran ganancia para la ciudad la gente que utiliza el bus en su en su desplazamiento claro ve tiempos de viaje más cortos y todo eso además además que permite que que tenga uno el carril casi completo despejado uno se en el sector de San Diego pues ahora antes de la intervención de de Metro Plus de los de las estaciones de Metro Plus todavía desde la 29 hasta la 34 el carril desocupado libro ¿cuántos kilómetros hay? en este momento estamos 80 kilómetros señalizados de solo bus de solo bus secretario como ya se nos está acabando el programa nosotros entregamos un dato que que es muy muy lindo son 600 buses que están adaptados ahora para para favorecer a las personas con 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 movilidad reducida con cualquier tipo de discapacidad 600 buses que fueron adaptados ¿cómo ha sido esa experiencia? yo creo que aquí lo más bonito son los testimonios de las personas que ya pueden utilizar créanme que tenemos infinidad de testimonios de gente que no podía salir de los barrios que no podían desplazarse de manera normal al centro de la ciudad y aquí lo que estamos buscando es inclusión que las personas que las personas lleguen se monten a su bus y puedan solas salir a hacer sus recorridos en la ciudad esto es volverlas al mundo normal volverlas a que puedan estar incluidas y que se sientan partícipes de toda esta ciudad entonces reitero esto es un reconocimiento primero a los transportadores porque esto tiene un costo tiene unos servicios tiene unos espacios el conductor tiene que realizar un procedimiento para que esto funcione pero hoy vemos que está funcionando que está funcionando de buena manera y que lo más bonito son los testimonios que tienen las personas y no quisiera que se termine el programa sin precisamente que Jaime complemente ese tema pero además que nos diga quién está detrás de ese conductor porque hoy hemos hablado del usuario de los que nos movemos en bus los que usamos la bicicleta el metro pero quién es el que está ahí el que conduce el que lidera la cabeza de ese bus ahí detrás hay una familia que sin duda vive del negocio y que para ellos también es importante preservar y conservar esta industria el negocio mantiene unos actores pero los actores cada vez tienen unos niveles de conocimiento superiores los conductores no son lo mismo que teníamos hace ni siquiera 10 años ahora tenemos conductores que están en su afán de profesionalizar su oficio ya ellos dejan de tener esto como algo para hacer sino se les vuelve su pasión nosotros que esperamos en un tiempo esperamos que el conductor tenga tiempo para él o sea que no sean estas jornadas que tenemos extensas o que han estado acostumbrados sino que tenga tiempo para él para capacitarse para evolucionar no necesariamente el ser conductor tiene que morir siendo conductor puede evolucionar puede tener tiempo que es lo que estamos buscando con la administración que es lo que genera todos estos temas que estamos haciendo ahora de gestión y control de flota que nos permita que la gente tenga unos horarios de trabajo adecuados para que pueda tener una expectativa de vida diferente que ofrecerle a su familia y que puedan vivir de ello también como lo han hecho su papá su abuelo y toda la familia es una historia nosotros hemos estado buscando con la administración programas de capacitación extracurriculares para los conductores es decir instituciones como el Pascual Brau como el ITM que venga y apoyen y apoyen a los conductores en esas horas que le van a quedar tienes ocho horas de trabajo pero tienes cuatro o cinco horas que puedes complementar con estudios maravilloso nos vamos a ir sin la aplicación pues la veo con el celular en la mano se nos acabó el programa pero es que el secretario lo va a contar la otra semana pero aquí en punto de giro lo contamos primero TPM la aplicación que va a ser el cerrar con broche de oro todo esto que se ha avanzado en movilidad en la ciudad ahí se los dejamos como tarea como adelanto secretario esas de las buenas noticias que se vienen para la ciudad Marcela como siempre tan inquieta va adelantando las cosas pero se vienen cosas muy buenas en todo el sistema pero es interesantísimo la otra semana hay que estar muy pendiente de ese anuncio de la secretaria de movilidad porque esto sin duda va a complementar a ustedes gracias por acompañarnos en punto de giro y a ustedes también nuestros televidentes gracias por haber estado en esta misión que tengan una feliz noche ahí chivió al secretario gracias 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 Chau.